Estás viendo Viva Misiones, lo mejor del turismo. Continuamos con ustedes en Viva Misiones en estos primeros días de octubre, primer fin de semana de este nuevo mes. Y por supuesto con todas las novedades y la información turística necesaria para ustedes o para algún familiar, amigos que puedan llegar a venir desde otro punto del país. ¿Por qué? El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, aseguró que los vuelos regulares vuelven a mediados de octubre como se había anticipado. También las operaciones internacionales, aunque ya están operando una buena cantidad de vuelos especiales a distintos destinos de la Argentina, programados para octubre alrededor de 100. Normalmente son 18.000 para esta época del año. Se espera operar en un 10% como ocurre en otros mercados del mundo. También aclaró el ministro de Transporte de la Nación que los gobernadores tendrán la facultad de limitar la cantidad de pasajeros que lleguen con estos vuelos a cada destino. Y por otra parte, trascendió desde el ámbito turístico provincial, que están trabajando en el turismo encapsulado, generando una especie de trazabilidad del viajero desde el lugar de partida y todo el recorrido que hacen. Y tienen que tener en cuenta algo fundamental los visitantes que lleguen a Misiones, que deben contar con reservas previas de hospedaje, pero también de servicios, para poder determinar todo el circuito que realizarán en la provincia. Esto no es oficial aún, se está trabajando y proyectando lo que va a ser esta especie de turismo encapsulado, como lo han denominado hasta el momento, pero que nos va a dar tranquilidad tanto a los misioneros que vamos a recibir a visitantes, como también a aquellos turistas que lleguen desde distintos puntos de la Argentina próximamente. Y será fundamental presentar el estudio de COVID negativo para poder viajar a la provincia de Misiones. ¡Suscríbete al canal! Bueno, maravillas de la naturaleza. Hablábamos hace un rato de los lapachos que se pueden divisar desde este sector, digamos, de toda la reserva municipal Saltos del Tabahí, donde nos encontramos. Ustedes ven, acá hay uno que ya prácticamente tiene muy pocas flores. Aquel todavía permanece con mucho color amarillo debido a las características de esa especie. Y vamos a tomar contacto con las flores, ¿por qué? Porque gracias al viento y que las va soltando del árbol, ya por la época que empiezan a caer, caen al agua y ahí, bueno, se van desplazando hacia donde uno está ubicado, en esta playita natural de piedras de este sector de toda la reserva Tabahí. Miren, podemos tocar la flor del apacho amarillo. Increíble, ¿no? La naturaleza, cómo nos va sorprendiendo en cada rinconcito. Y vemos el arroyo muy, pero muy sembrado de estas flores que, bueno, ya se han soltado del árbol de varios de estas especies que se encuentran aquí en este sector de la selva misionera. Hermosísimo espacio para mantener el distanciamiento social que se exige en el ingreso a este parque municipal y cuidar entre todos la naturaleza que nos rodea y que nos permite hacer salidas de turismo interno disfrutando de estos espacios. Consultas, comentarios y sugerencias. Seguimos compartiendo de este hermosísimo lugar, Playa de Piedra. ¿Qué les parece? El arroyo en la zona de Saltos del Tabahí, esta reserva que los va a recibir durante los fines de semana turísticos. Hoy vinimos a este lugar para grabar las presentaciones. En este domingo compartimos toda la experiencia de este destino de Jardín América, pero seguimos disfrutando de otros, invitándolos a recorrer. Por ejemplo, este espacio. ¿Tu nombre? Brisa. ¿Y el tuyo? Daphne. ¿De dónde son? De acá, de Cristóbal. ¿Viviendo la experiencia de visitar de otra forma Salto Encantado? Sí, exactamente. Es lindo porque siempre es lindo conectarse con la naturaleza, pero es muy difícil con el barbijo. Recorrimos todos hasta allá del lago y nos quedamos ahí un rato porque nos encanta el río del agua. Ahí estuvimos un rato y ahora estamos volviendo. Para mí sí vale la pena. ¿Por qué? Porque es un lugar muy lindo y muy relajante. José, por Viviana, mi señora y nuestras dos sobrinas preferidas, Valentina y Renata. La semana pasada, el fin de semana, nos animamos porque en realidad hubo mucha promoción, invitación. Entonces como que te dan ganas de volver a ver este verde tan maravilloso. Y bueno, todos los atractivos que tiene nuestra provincia que son muy lindos. Yo estoy enamorada porque no soy misionera, pero siempre desde muy pequeña que conocí la provincia, me encantó, me encantó la naturaleza y todo lo que ella ofrece. Que los tiques son válidos por 15 días, entonces también le estamos sacando el jugo a los tiques, ¿no es cierto? Qué bueno. Pese a que ya conocemos como misioneros, digamos, jamás paramos de apirarnos cada vez que entramos, ¿no es cierto? A valorar eso que tenemos acá. Mirna. Mirna, ¿de dónde son? Vivimos en Iguazú y vinimos en un grupo. Bueno, realmente esto fue como un break, como un alivio, como un respiro, como un detalle. Es súper grandioso porque después de todo el encerramiento y toda la crisis que esto generó, venir acá a los Altos de Hermos Buenas fue realmente estupendo. Más de lo que podría haber imaginado. En todo sentido, no solamente la naturaleza, sino la atención de ustedes. Bueno, me pareció bueno porque tenemos un lugar más acá dentro de Monte Carlo para recorrer, sin necesidad de salir a otros lados, ¿no? O sea, puedo mostrar a los chicos que se divierten un poco y que con tanto encierro puedan por lo menos conocer también, porque no conocían acá. Y bueno, tener la oportunidad. Por lo menos pueden divertirse y perder un rato. Desde aquí nos despedimos de todos ustedes. Estuvimos visitando el Parque Municipal y Reserva Natural Saltos del Tabahí de Jardín América. Así que puntualmente nos encontramos en una playita de piedra a la cual se accede por un sendero con mucho cuidado, pero que se transita fácilmente. Y como siempre les decimos, entre todos cuidamos nuestros destinos y sobre todo los que son de naturaleza. Es por eso que lo que se trae al lugar, por más alejado que esté, se lleva nuevamente. La basura a su lugar, al tacho. Así que bueno, con esta recomendación y sobre todo que se cuiden mucho en referencia al COVID, vamos a despedirnos. Será hasta el próximo fin de semana, el próximo domingo, por la pantalla del 12. ¡Viva Misiones! ¡Viva Misiones!